Saludos mi gente, chicos y chicas, ya tenemos el segundo video de la serie de Barba Island, es una serie que estamos creando entre yo y dos moderadores en Minecraft, una serie bastante espectacular, va a ser bastante graciosa porque vamos a estar comunicando con muchas personas y vamos a crear nuestro propio mundo en un desierto, ¿de qué se trata? Aquí vamos a poner desafío, donjon, matar enemigos para conseguir recompensa, vamos a crear super torres, super castillos, ciudades y todo. Y vamos a estar creando una historia donde vamos a tener los nombres, cada uno va a tener su propio personaje, su propio rol, vamos a tratar de hacer muchísimas cosas como una mini historia, así que este es el video segundo de hoy, no, de lo que llevo en el canal y vamos a enseñarle para que ustedes vean cómo está quedando lo que es Barba Island, así vamos a enseñárselo, estamos aquí bien importante, esto es uno de los pisos abajo que les voy a mostrar donde está ubicado, que esto va a ser el parco, esto va a ser un estilo de desafío por tiempo, el que logre llegar allá en mayor tiempo posible, en menor tiempo posible se va a llevar recompensa, así que vamos a probarlo, vamos a probarlo porque quiero probarlo, ok, vamos por aquí, ya, y no llevo mucho tiempo jugando en Minecraft, yo soy novato en esto, yo soy novato en esto, Yes, ¡no! No, no, me ha caído, me ha caído, vamos de nuevo, acuérdese que esto nosotros lo vamos a jugar en su Barber Mode cuando terminemos, cuando terminemos, aquí no va a haber nada de volar ni nada, deja ahora porque le estoy enseñando a ustedes obviamente no lo que tú vas a ver oye y lo he pasado el día de hoy muchísimas veces esto será un bastante curioso porque aquí vamos a tener personas hablando jugando pasándola bien y chisteando lo que pasa que ahora mismo todos están desconectados por la hora del país así que estamos saltando el jumping jack ahí está ah no porque vamos a continuar nos quedamos aquí si hice trampa por aquí ahora no llegué ya llegué ustedes ustedes no vieron nada ustedes no vieron nada y al final llegamos por aquí ya yo le he pasado tantas veces que no sé ni por qué hoy no le he pasado será será por los nervios y lo hemos pasado este es el primer parkour que le llaman yo creo que así es que le llaman así que vamos a enseñarle ahora cómo está quedando prácticamente por fuera vamos a salir de aquí esto no lo van a poder hacer cuando comience todo que ya esté todo hecho por aquí por aquí por aquí ok ya ustedes saben que por aquí tenemos la pirámide que es donde está el pequeño juego dentro tenemos la pirámide tenemos no sé qué rayos esto pero el moderador está haciendo unas cosas aquí bastante curiosa pueden ver esto una de las cosas más impresionante que a mí me gustó un palacio aladín miren el palacio aladín qué cosa más linda esto lo ha creado un momento así que no está conectado hoy y entonces vamos para la parte de la ciudad aquí va a ser prácticamente una aldea y aquí vamos para la ciudad mire la ciudad que yo estoy empezando esto lo creyó aquí tenemos la entrada comenzamos con un puente obviamente y miren 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 estos para los que de mi comunidad para los que juegan de mi comunidad y me conocen a mí ustedes tienen que saber que esto este es el cartillo de la ciudad de monsta miren 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 cómo los estoy dejando obviamente cuando entramos esto está en proceso aquí van a ser los segundo piso y seguimos miren miren esto 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 va a quedar un súper el castillo y aquí tenemos la mesa de crafteo prácticamente nosotros estamos creando muchos juegos en un solo concepto por ejemplo este mundo que estamos ahora es de genshin impact en la ciudad de monta estamos creando es forma de egipto vamos a hacer una súper la aldea muchísimas cosas aquí para cuando comencemos y saca el primero y vídeo que diga barba aislan historia 1 los agresivos lo que sea ya y comenzó la serie estos son vídeos que yo les estoy subiendo para que ustedes vean el progreso que estamos haciendo de barba aislan y yo espero que esto funcione que una comunidad consigamos una comunidad grande de minecraft aquí en el canal del ellos que acaso si vienen algunos futuros youtubers que lo vean wow yo quiero participar en barba island este porque me distingo como como barba por ejemplo yo hice esta serie dedicado a lo que es mi barba o sea barba yo con este canal me conocen como leyó pero tengo mucha barba porque es el logo de mi canal entonces sería bueno que algunos youtubers que tengan barba entren y se hagamos un stream y eso sería todo el mundo con barba o sea con muchas cosas iba y tiene barba mucho sabes una barba épica no todo el mundo puede tener una barba así así que por eso yo dediqué a crear esta isla que se llama barba island así que pueden ver cómo está quedando todavía les faltan muchísimas cosas tenemos que meterle mucha mucha caña al juego pero ahí la llevamos así que no sé díganme ustedes en los comentarios que siguen opinando de esta serie que va a comenzar muy pronto cuando tengamos todo construido así que deja tu like comparte y suscríbete leyó se despide hasta luego